hola hola a todos mis queridísimos en el show de minuto 77 estamos aquí en el video games esto es destroy all humans llevo tiempo sin grabar tal pero han ocurrido cosas en casa he ido un positivo hemos estado en confinamiento bueno seguimos en confinamiento y estaba yo ahí al loro entre que si tenía fiebre un poquito que si me dolió el estómago estaba cagado entonces no tenía muchas ganas de hacer directo pero he ido a hacer la pcr me ha violado todo el cráneo lo que viene siendo desde aquí hasta aquí vale así que de momento estoy bien estoy estoy a la espera de los resultados llegaron entre 24 y 48 horas según me han dicho así que bueno son danal y pcr se va a llamar este episodio a ver si conectamos el mando no sé qué episodio es no sé qué episodio es pero tampoco importa porque va a ser el último me lo voy a me lo voy a pasar ya si es que se carga vale ya está o sea no sé cuánto queda creo que quedaría una horita dos como mucho da igual o sea me lo voy a pasar todo ok let's go es pronto para hacer directo son las 10 menos cuarto menos cuarto pero bueno además se perdió en cuba sabes esto no sé últimamente tengo la puta costumbre de que se mueve la cámara bueno tengo la puta costumbre no que cualquier movimiento se mueve la cámara entonces claro se me desorienta todo de normal la tengo ahí porque claro yo juego en esta pantalla doblase un poquito y así vosotros me habéis el gpto que que no es lo más bonito de cara de eso desde luego pero bueno esto que hay que hacer gracias tengo esto tengo esto dolorido eh o sea me ha jodido la puta sonda la sonda sabes o que la pcr oh well mierda 1,2,3 pero bueno pero bueno una máquina nunca dudará de una señora minifalda o si ya lo que le hemos visto la bravas vamos a ver vamos a ver vamos a ver o 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 Destruye una torreta de artillería. ¿Dónde está la torreta de artillería? ¿Dónde está la torreta de artillería? Creo que ya la hemos destruido, ¿no? Vale, no, es esto lo más probable. Vale. Llega a la ubicación indicada. Pesados que sois, cabrones. ¿Quién es? Mientras no le dispone la torreta, yo estoy contento. Vaya, me cago en nuestra puta madre. Pensaba que era automático y de vez en cuando lo tengo que dar. A volar, perro. ¿Dónde está el otro? Dispara, que yo te vea. Mostra la cara, perro. Bueno, poquito a poco. Sube el platillo. Ok. Supongo que obtendremos una... ¿Cómo se llama? Una nueva arma, ¿no? Voy a subir el ventilador, si me permitís. Porque me estoy a esa. Está a tope, me cago en la puta. Esto... La muerte. O sea... Que viene todo el puto ejercito a por mí. Aquí. Pero bueno. Destruye estructuras militares. Estos son... 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 y 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 creo que me estoy perdiendo en algo me tengo que estar y como recargo pero si le he dado falsos de mierda os prometo que no se como funciona esto si hombre e e y 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 a ver y 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 como se llamaba destructor cuántico no y 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 a lo mejor es que tengo que esto es lo que quiero yo los verdes son los buenos y 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 con los otros a tocarme los huevos, venga ya de las palmeras estas si lo veo todavía el hombre hostia los puedo destruir de golpe madre mía, no tenéis nada que hacer contra mí, hijo de puta malo que esto va difícil de cargar su puta madre ay que necesito necesito un 100% para sigue, sigue muy bien, que yo quiero esto cosa de puto pesado de los cojones ah vale no está vamos a ver porque no aprendéis a iros yo que sé, a cogeros el día libre cuando escuchéis invasión alienígena literalmente o sea si yo fuera del ejército y me dicen invasión alienígena yo que hay un desierto hasta luego no pero el futuro de la tierra la tierra está en la mierda no dejes que bajen no dejes que bajen ahí destruye santa modesta destruye estructuras de defensa militar vamos a ver si encontramos más ahí tiene que haber más Ah, y con personas si tengo no pasa nada. Vale, ya no. Me está disparando. Os voy a chupar entero. Va a ser el otro. Me ha disparado. Vale, queda poquito, le queda poquito. Vamos a ver. Estructura militar. Aquí te he visto rápido. Tirao, perro. Esto es lo destrozo, eh. Bueno, ya me puedo ir de aquí, no. Podría. Pero qué cabrón es. Pero cómo se ha movido la puntuamina, cabrón. Hostia. Eso no es posible, ¿eh? Está el otro que te he visto. Me ha disparado. Bueno, esto ya lo puedo usar, ¿no? Vale, vamos a ver. Eh... Aquí. Yo me piro de aquí. Yo me sigo el camioncito aquel. Ahora, ataca. Vamos, joder. Es que si voy de 10 en 10, esto es horrible. Me podría ir a... Y es que hay veces que ni me dan. Vale, se ha hecho de spawn. No sé por qué, pero vale. A mí me sirve. Esto está destruido. No sé si había alguien ahí, pero seguro que ya no. Vale, a ver. Dios, que no puede ser. Por culo, primos. Me cago en el láser en su puta madre, eh. En uso de esto y ya está. No sé si hay nada. Toma por culo ya, coño Se está chupando la vitalidad, ¿no? ¿Esto cómo es? Ah, vale No, coño, que quiero esto a tope Mira, todo peliculero, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos un municipio Vamos a usar la última bala, va Oye, coño Estoy aquí yo, tranquilamente Mierda, el ejército Vale, ya, primo Que soy más pesa que una mosca cojonera Hostia ¿Se parece un tanque o algo? Ahí estamos 30 45 Esto va más lento Mira, solo funcione con... Con vehículos que sean... Ay, su puta madre, ¿quién ha sido? Aparece otra vez y tiene huevos, ah Yo creo que solo funciona con... Con cosas militares, en realidad Pero vamos a ver, creo que es una puta galina Al salir de la escuela o de gilipollas, ¿o qué? ¿Eh? Tu, 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 tu... Aquí estás ¿Qué? ¿Ves? Y hay veces que no me da ¿Qué? Que no es el comunismo No le he hecho la rompa con el comunismo, coño ¿Me siguen? Me siguen O bueno, me lajaro igual Lo voy a chupar un rato, ¿lo sabéis? Madre mía, yo he dormido 4 horas Me desperté hasta mañana O sea, ayer literalmente O sea, yo... O sea, a ver, si no tengo nada que hacer Tras noche Porque mis amigos están de noche Y me pongo a charrar con ellos Dentro de lo típico Que todos sabemos cómo funciona La vida del parado O sea, no tienes nada que hacer Y te acostas cuando quieres Porque... ¿Qué vas a hacer si no? ¿Aburrirte? Pues... Bueno, o sea... Te entretienes cuando puedes Y con quien puedes Y si la cosa funciona así Pues ya está Bueno, la cosa es que ayer me... Eran las 3.30 de la mañana Casi las 4 Y oye, ¡Hostia! La PCR ¿Qué tal la napia? Eh... Bastante horrible, la verdad O sea... A ver... La cosa es... La cosa es... Si los me han hecho... Eh... Me dice... Bájate la mascarilla Yo me bajo la mascarilla Me metí el palito hasta aquí Y yo ahí ahogándome Y dice, súbetela Y yo, espera, espera Y dice, no, no, súbetela ya Digo, coño... Vale, va... Ya... Me la subo hasta aquí Me la subo hasta aquí Me metí por aquí y por aquí Pero en plan de... Con soña Que parecía que estuvo... Como cuando de pequeño Un clase de música Limpiabas la flauta con el bastoncillo Que hacías... Por lo mismo con mi nariz Y me estoy subiendo de la mascarilla Y se lo digo a la tiparraca En plan de... Joder, ya que han inventado las vacunas Podrían haber inventado otra forma para... Para detectar el COVID Y dice, calle y márchese Es antipática la perra esta Te ha hecho mucho daño Coño, como si fuera una flauta de música A mí me pilló un tabique deforme Y casi me mata A mí me ha pillado recto Por suerte me ha pillado recto Pero... Pero coño Que me ha cogido el bastoncillo Y ha empezado... Y ahí... Parecía como los perros O sea, él levanta hasta la pata Los perros cuando los rascas en el lomo Que se levanta la pata y hacen así Pues parecía eso Vale, vamos a ver si acabamos esto ya Terror comunista Un platillo rojo Arrasa el distrito comercial de Santa Modesta Pero... ¿Por qué? ¿Por qué soy rojo? No sé Estados Unidos es el comunismo No hace falta mucho Pero un poco de educación Que sí, coño O sea, que es en plan de tío Que son las... Que me tronco Que son las... Las nueve de la mañana ¿Eh? O sea, que si me dices No, es que llevo todo el día aquí Tragando a gilipollas Que aún así Tampoco sería excusa, ¿sabes? Eh... Compartimiento de alimentación magnético Aumenta la capacidad del destructor cuántico Vamos a mejorar esto Entonces, que esto va a ser el arma más potente que tengamos Eh... Crypto... No podemos mejorar nada 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 Vale ¿Seguro quiero volver al mono principal? No Vamos a seleccionar misiones O sea, que si eso sea... A mí de primeras Los médicos no... No puedo con ellos No... No los trago No sé si es que les... No sé si es que les enseñan a ser gilipollas Antes de salir de la universidad O de la carrera Pero su puta madre que no Que son... Son simpáticos Son... No son antipáticos la mayoría de ellos O sea, yo no me he tocado con un médico bueno En mi puta vida Ni un médico simpático Lo siento mucho Que sí, que alguno habrá Eh... Pero bueno Que yo no he tenido el placer de conocerlo Y alguno a lo mejor le puede decir No, pues mi madre es médica Ella es simpática Tu madre es médica Y es simpática A lo mejor para ti Pero para otro a lo mejor dice La zorra esta Aga me derriba Aga me derriba Míralo ¡La locura te va, patita, humanos! ¡No! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Pero bueno... Más matado... Se ha desviado O sea, que es como cuando Las películas O la película O la vida real también Cuando chocas y se salen por el parabrisas Ya está, está muerto ah mind woozy vision blurred bladder bursting must get to a lavatory oh my aching cranium crypto you moron first step is admit you've got a problem please please tell me tell me I'm alone oh thank you great frontal lobes but ¿Dónde estoy en el espacio? Parece que algún tipo de laboratorio primitivo, un cajón y humanos. Estoy siendo hielo contra mi voluntad, y no en la forma divertida. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Me tocó! Me siento tan malo. Ok, ok, eso es todo. ¡Estoy fuera de aquí ahora! Esto reviento a ese cabrón, eh. No he hecho nada. Solo cuando me he cepillado el cabrón que me ha pichado. Igual le llamo la atención, o sea, simplemente me transforma en la línea ingenua y luego digo, ¡eh! ¿Qué se ha metido dentro? ¡Halo! ¿Por qué se baja tan rápido esto? Voy a aportar a Hoover de nuevo. Por favor, Dios, déjame estar usando pantas esta vez. Ok, todos saben al gilipollas este. ¡Uhhh! ¡Qué divertido! ¡Uhhh! ¡Qué divertido! ¡Por supuesto que estoy vivo! ¡Uhhh! ¡Es mucho más que un trauma de cabeza masivo para mantenerme abajo. ¡Uhhh! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¿Qué haces con el monstruo? Hey, ¿dónde está el...? ¿Qué haces con mi clip, monstruo? ¡Pfff! Mucho para la carnaja de ventaja. Supongo que solo tengo que decidir por romper tus limpas uno por uno con mis manos bareas hasta que lo encuentre con mis manos bareas. ¡Suscríbete! Tiene los cajos inalámbricos. No me enteré ahora mismo de que lo ha dicho. ¡Pero joder, cabrón! ¡Que no me hable por WhatsApp que me distraes! ¡Luego hablarás cuando tengas que hablar! Pero bueno. A lo mejor el resto de tu arsenal. Tienes que llenar el plástico. ¡No puedo levantar nada! ¡Un pequeño plástico! ¡Oh no! ¡Ha muerto uno! ¡Dado por culo! ¡Joder, de puta! ¡No sé! ¡Mira! 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 ¡Está hecho una putisima mierda! Ya te lo puedo asegurar ¡Que te joder, chivato! ¡Qué perro, no! ¡Ahí! ¡Mierda! No, no, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada Yo soy inocente, soy un humano corriente Vamos a ver Al juego a lo mejor le quedan Una horita Dos Ganar trabajadores en busca de pistas Esto es un trabajador Pero bueno, pero si... Ah, que es la misión principal Ah, entonces nada ¡Ah! Perdona amigo, que me he equivocado eh No se puede ser... No se puede ser... No se puede ser... ¡No! ¡Estamos invadidos por Peter Lorri! Sí, 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 sí. No creo que quedan muchas más armas, ¿no? Pero tu navegación se cayó en una isla de cerca. ¡Excelente! ¡Cantando a los trabajadores! ¿Qué diablos en todos esos crates de army coming over from Monroe Island? No hay nada más de ese viejo abandone. ¿O está ahí? Ah, que está arriba del todo. ¡Espaceman! ¡Sus de camino! ¡Marilyn! 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 ¡Oh, mierda! Mejor no olvidaré ese pasaporte o nunca me dejarán en esa isla. ¿Barcaza? ¡Ah, claro! ¡Está en una isla! El complejo industrial industrial está aparentemente usando una barca marina para transporte de superficie a y de la isla. Podrán ser capaz de usarlo para entrar a la isla. ¡Hasta destruir toda la cora! ¡Vamos! ¡Vamos, salgo de aquí! ¡Ah, vale! Todo bien, todo está bien. Un momentito. Literalmente tendrían que saber. O sea, literalmente tendrían que saber. Oye, que el marciano se puede transformar en... en nosotros. O sea, que nos hemos enfrentado... se han enfrentado varias veces a mí. Que a mí me viene de puta madre que la gente sea gilipollas que no se acuerde de mí. Por supuesto. Pero bueno. Hasta luego. ¡Está pescando ahí en... 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 o sea, no lo que nos va a hacer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Había que intentarlo. Vení en tu nombre y ya está. El primero que es ella. No creo que ahora tenga que empezar desde el principio, ¿no? ¿Vas visto a Jane Russell? En el hay. ¡Va, ¡Voom! Better go back and get your order straight, private, if you don't want to wind up court-martialed. Bueno, ahora será la última. Marilyn, ¿me llevarás a la isla ahora? ¡Oh! Ahora estás hablando. Bienvenida, soldado. ¿Qué le has pillado? ¡Pero hecha para atrás! Luego lo quiero ver. Que te calles un momento, primo. Que pesado eres a veces. Luego lo voy a revisar. O sea, se ha caído uno al mar, ¿no? ¿No? Ay, que se me caí. Ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Los humanos están moviendo tu barrio. Debes encontrar un camino de la liberación. Un armado de uno. Estoy tan soledad. Buenas tardes. Ahí está. No, no, eso no puede ser verdad. Keiser Alpha, drop Seta, square root de Omega... Keiser Alpha, drop Seta, square root de Omega... Muy lluvia estoy arriba. ¡No me debería haber dropado esos Particle Fities Xeminar back en Leipzig! literalmente controlas un patillo volante o sea este señor no es el mismo que antes o sea pero si esto es toda destrozadísimo se ha matado Paco los mato a dos me subo y los reviento algo está mal con este barco no puedo retirar los humanos han retirado las células de la batería de la batería he detectado la señal de radiación de las células de energía vienen de un vaso de transporte de marina cerca de tu lugar van a abrir hijos de puta me han quitado la batería hago a los agentes de Majestic pues yo los hago que no pasa nada mi mente dice Einstein pero mi cuerpo dice Newton por qué oh no han robado la célula que donde están los putos agentes que vuelvo loco eh que toma por culo ya venga no no una que Si yo quería flujar... No lo sé, pero... Señor, caiga... Señor, pistola... Esa de pesado, de los mojones. ¿Dónde está el otro? Mierda, me lo he cargado. Tenéis que estar por aquí. ¿Dónde están los agentes de Majestic? Venga, apareced, cabrones. No, por aquí no hay más agentes. Toca a mí. Mírate... Pesao. No, no, no. ¿Dónde está? Dime que no lo he matado. Ahí estamos. Vamos. Tú juegues, ¿no? Lo mío. Voy a hacer ruido para que venga hacia mí. ¡Pues es lo mismo! ¿Me está disparando? El puto tank... No hay un agente por aquí, ¿no? Vale, a recuperar, a recuperar, a recuperarse. Tiene que haber agentes por algún lado. O sea, que me aparezcan cuatro, o sea, que spawneen tronco, o sea... Si es que los llevo viendo todo el puto juego y ahora cuando los necesito no me aparecen. No, me jodas, primo, o sea, es que venga ya. Por culpa de las putas armas, ¿no? Pues a la verdad por las armas, venga. Con nuestra puta madre con los putos papaguetes, de gracia de mierda. No, 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 no. Es un agente de Majestor, no lo sé. Ay, que no me he quedado en la opción. Es un agente de Majestor. No, no, no. No, 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 no. se ha ido volando chicos y ya está y todo el mundo se tranquiliza aparezca los ojates de majeste por favor a ver si los puedo ver de una puta vez ni uno es que no aparece ni uno pero por qué tanto tan que de repite que la cistola afecta la espuma o que a lo mejor hay agentes por ahí tú por hablar aquí están es unos pesados todos cabrones esto es el asco mío esto es el asco mío ojo puta Vale Eh, ese robot es mío Es como el barco de Parque Jurásico, ¿no? O sea, donde tenían el T-Rex y todo eso Hay un plan de... Que no tiene nada que ver con este juego, pero vaya ¡Vaya! ¡Lo has hecho, Crypto! Pero bueno, me salen tantos ahora mismo Antes no había tantos Ojo puta ¿Por qué no puedo chufar en la cabeza? Esto da mucho Vale Hasta luego, capullo Ahora sí Mira, me he equivocado, burlón Mira, no te den por culo, que eso mataba a todos ¿Qué pasa, Merdo? ¿Qué pasa, Merdo? Acá, Carla, Carlos Me estoy cayendo, ¿eh? O sea... Ver que si me duermo ahora esta noche ya no duermo, seguro Ver que he dormido cuatro horas Cuatro putas horas he dormido Me gusta esta arma Me gusta esta arma Yo creo que vamos a seguir mejorando el destronador, ¿sabes? ¿O qué? No, coño Ahora Intermission, Mr. Crypto goes to Capital City Ciudad Capital existe, ¿no? Creo en Estados Unidos O sea, Ciudad Capital no es la capital Estados Unidos Sí, no La capital de Estados Unidos es Washington, ¿no? Washington DC, sí Y porque hay una que se llama Ciudad Capital Hijos de puta, qué envidioso, ¿no? ¡Qué curioso! Estaba mirando a Armquist en hopes de descubrir su base secreta Pero en vez de vino aquí A una ciudad civil llamada como la Casa White Para conocer con su líder, el presidente Ahora sí que me pecho Creo que debería Llevarme a la gente ese de negro, ¿no? Ya me han pillado Pues mira, el primero que pille y ya está Vamos a destruir la Casa Blanca, ¿verdad? O sea, esto es como las películas de aliens de cualquier época O sea, siempre destruyen la Casa Blanca Si es americana, la película de aliens Siempre destruyen la Casa Blanca Joder Pues si antes tenía un señor ahí Al menos con traje Ahora tengo un puto vagabundo No me jodas, parezco por ahí No sé quién es ni Bird ni Coltrane ¿Coltrain no es una marca de alcohol? No se ha encontrado Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda He escuchado a los científicos de la ciudad blanca. Quizás han tenido una audiencia con este presidente. Quiero que sepan sus mentes. Es un desafío. El desafío va a ser que la impresionara. Lleva como muchos de sus mentes en este lugar. Tiptoe, tal vez tienes que hacer una pequeña conversación. Y la conversación nunca ha sido tu suave fuerte. ¿No? Es que Armqvist pide unos pasos realmente estupidos. ¡Sigue a este humano! ¡He dice algo sobre Armqvist! ¡Claro! Debe haber un Furan alrededor de aquí en algún lugar. ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Que se va corriendo! ¡Prazo cabrón! ¡Vuelve aquí! ¿Qué estaba en ese minuto? El alcohol. ¿Qué va a llevar el gilipollas? ¡Que se me pira! ¡Que se me pira! ¡Que se me pira! Lo voy a perder, ¿verdad? ¿Va a entrar adentro? ¡Va a entrar adentro! ¡Pero qué se ha ido corriendo! ¡No me jodas! ¡Hm! ¡Excelente trabajo! Tú eres Crypto, he detectado las instalaciones militares adentro. Ahora que tú has pasado, resuelve a los guardas para admitirte a ti dentro. Se supone que el Locupa contaba más. Otro puto loco de Estados Unidos. ¡Crypto, no deje de una guerra de fuego! El barco en adelante está bastante guardado. Tienes que escapar. ¡Oh, mierda! Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. De verdad. Vale, no tengo que entrar a otro lado. ¡Eso me gusta! ¿Por qué? Porque no necesito para nada. Solo me tengo que preocupar de mucho, es que es un problema y tengo que esperar a que salgan los putos científicos. Que a ver si salgan, por cierto. Porque estás con una barbacoa en mitad de un parque. Bueno, a ver, no voy a preguntar. Gracias. Pero eso no es la Casa Blanca, ¿no? O sea, que yo no estoy muy puesto en Casa Blanca ni en Estados Unidos, pero bueno. O sea, que yo no estoy muy puesto en Casa Blanca. No voy a ir a la Casa Blanca. No voy a ir a la Casa Blanca. Puedo ir a California. Puedo ser una estrella, lo sé. Lo sé. No, no, peñero. La casa blanca se veía como un palacio, una gran plantación neoclassica. Oh, esa es una cuba. Esta sensación, como alguien... Me pregunto si Doris Day es... ¿Por qué no se va a la cuba salir conmigo? Ella es una fox, y yo diga su apartamento. Estoy detectando una herida de científicos humanos que entienden la casa blanca. Tal vez hubieran tenido una audiencia con este presidente. Quiero que te escanear sus mentes. Oh, esa es una desafía. La desafía será una impresionante. Lleva tanto de sus mentes como puedas. Crypto, tal vez tienes que hacer una pequeña conversación. Y la conversación nunca ha sido tu fuerte. ¿El Blue Rider? No sospechan nada. Un vagabundo no le persigue. No sospechan nada. No pillo eso del ojo, imagino. No estaría tarde. Están esperando a mí en la sala de prueba. Oh, espera. ¿Verdad? ¡El Dr. Oppenheimer wearing la misma botella que yo! ¡Estúpidos americanos! Hmm... Me pregunto cuánto pagó por eso. ¡Excelente trabajo! O sea, este no es americano. Este es alemán. Alemán o ruso. Estúpido. Es que la gente... Como tampoco lo pillo el acento, ¿sabes? Ya no. Este es el que he equivocado. Que le he pulsado... Sin creer a Lolo Bob. No, 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 no... ¿Quién es el cabrón ese? Vale, es una persona Ah, es el gilipollas de la gente Venga, ya te va a procurar Venga, a ver qué va a hacer el capullo ese ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Mierda! Oh, ese chile va a estar golpeando a mí toda la noche Quiero ser justo como el Sgt. York o el Gomer Pyle ¿Alguien mientras no me pille? Man, I feel like cracking some heads You know, let off some steam Vale, a ver ¿Usa algún ranger? ¿Un jinete azul? ¿Algo dicho de un jinete azul? ¿Me sirve? Nuestra palabra es Blue Rider. Bienvenido al Octagon, señor. El general está esperando a ti. Tengo un arma. Su nombre es Sue. Pese a llegar cerca de Armquist y ver lo que puedes aprender. Creo que no. Creo. No lo sé, la verdad. ¡Stella! Para no verlo es David, ¿sabes o ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? Aquí, hijo de mí, que tengo que estar. Ah, mierda. Mierda, no me he quedado por aquí. No me he quedado por aquí. Por lo que el presidente me pidió hacer algunos... cambios. Cambios? No te preocupes, general. No te preocupes. 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 Es solo lógico. Mi organización tiene las habilidades. Los especialistas. Pero hasta ahora, hemos estado operando una agencia federal. En una escala limitada. Este nuevo riesgo, por ejemplo, demanda un nuevo concepto radical de defensa nacional. ¿Qué diablos estás hablando? Estoy hablando de un proyecto para un nuevo siglo americano. El tiempo ha llegado a unirar nuestras cinco franches de defensa bajo una sola cadena de commandos. Cinco franches? Armada, navidad, air force, marinas, y majestia, por supuesto. Tienes que estarías me confundiendo. Es el comienzo de una nueva era, general. y el presidente me gustaría que te darías la buena noticia. ¿Estás de tu mente? ¿Verdad piensas que los ejércitos van a dejar a Majestic a los colegios sin un combate? Creo que los deberías convencer. Y general, no me hablas de esa manera de nuevo. Sí, señor. ¿Pero este hombre quién es? Este hombre solo es el director de Majestic, ¿no? Es una puta mierda, en realidad. No es una empresa... No es una empresa pública, es una empresa privada, ¿pero qué? No es una empresa pública, es una empresa privada, ¿pero qué? Un poco caballero sobre esto, ¿no? ¿Por qué no? No creo que no hace ninguna diferencia. No te he enseñado a pensar. Y puede hacer una gran diferencia, en realidad. En cualquier caso, tenemos lo que nos fuimos. ¿No vamos a atacar a Casablanca? Yo quería destruir a Casablanca. O sea, no es un plan... modo terrorista, ¿sabes? Pero... Crypto! Los humanos deben no ser tan moronicos como pensábamos. Tu ship de scout ha sido descubierto. Sí, exacto. Ponga el otro. ¡Es verdad! Los hombres de Mera están moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay explosivos? ¿No hay explosivos, verdad? Hasta luego, apoyos. Pero bueno, que se supone que teníamos esto ilimitado. ¡Ponga! 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 ¡Hasta la línea! ¡No! 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 ¡Todo el camino a todos! ¡No! ¡No! ¡La hija está! ¡No! 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 A que me quitan el puto platillo Llegamos, 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 llegamos A ver el puto platillo, cabrones Ahora ya puedo, ¿no? Matarlos a todos Ah, me piro con el platillo Ok, no pasa nada, yo no soy quien te vaya a juzgar El octavo no está cerrado mientras se busca un espía diminuto Bueno, diminuto tiene poco, ¿eh? Voy a dar diminuto, técnicamente Eh, ¿qué mejoramos? Esto es, la detonación de Iones ralentiza el tiempo de forma temporal atacaron Me gusta eso La granada de Iones lo atrae todo a su alrededor cuando cae Vamos a ver si podemos conseguir un poco de... Eh, un poco de cerebro, ¿vale? ¿Dónde habrá más gente? Aquí habrá más gente Solo vamos a chupar cerebros Solo vamos a chupar cerebros Necesito cuatro mil No está mal O sea, cuatro mil... Demasiado pensamiento ya Creo que va de 25 en 25 O sea, cuatro mil... Mierda Pero bueno, cabrones Más gente, más gente, más gente, más gente Y no me jodas, cabrón Ya me has dicho una vez ¿Puedo destruir esto? ¿Qué pirón me está pegando, no? Esto, esto, esto es lo que yo quería Hace pido a la... Esto es lo que me interesa a mí Que lleguen Ahora mismo que lleguen Los soldados estos Me he disparado ¿Qué ha sido hijo de puta? Sal ¿Dónde estás? ¡Hala! Me he comido una puta mina Ojo, ojo, ojo Aquí, aquí Vamos a buscar algo de vida No sé por qué Le cambié literalmente la pasta térmica Hace nada Y se sigue poniendo 80, 90 grados O sea, es que es impresionante No sé lo que le pasa al ordenador O sea Al tío este Al que fui a hacerme al ordenador No vuelvo más Ah, es verdad Esto es la Casa Blanca No sé por qué Por favor, a nadie ¿Están aquí dentro o algo? Nuevo asunto. ¿Os habéis metido? Oye, cabrones, salid. Es que cuando le doy algo, ya... ...todad por culo, eh. Olvidaos. ¿Qué es lo que se dice que es tan grande? Ahí, ahí, recubrando vida. No me toquen los cojones. Esperaos un ratito, hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tengo que llevar ahora mismo? O sea, es que como tampoco me lo pone... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están? ¡Más gente por aquí! ¿Dónde está el otro? ¡Se que estás por aquí! ¡Aparece! ¡Truan! Vale, vamos a moveros un ratito que están todos ahí concentrados. Joder, es que hay tanta mierda aquí que es que no se puede chupar. Tranquilo. ¡Está bueno! ¡No! 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 Y eso es lo que me refiero. Hay tanta cosa que... ¡No! ¿Dónde crees que vas, Mars? ¡Esto es el Pentágono! Es más claro que el agua. ¿Puedo destruirlo? Una mierda para mí. ¡Puedo destruirlo! ¡Puedo destruirlo! ¡Puedo destruirlo! ¿Vais a bajar del coche o no? 3.100... ¡Me queda nada! ¡Me queda nada! ¡No me queda nada! ¡Puedo destruirlo! Literalmente, como pueda... O sea, como mejore la otra arma. La o el otro arma, creo que es, ¿no? ¡El P.O.O.O.O! Así tengo que poder chupárselo. ¡E650 me queda! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya podemos volver a la misión principal Armkis Verstus ¿sabes? Versus Tefurons Bueno, supongo que esto sea la misión final, ¿no? O sea, más o menos ¿No? ... 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 No quiero distraerlos, es que cabrillo San Pedro y la puta del medio Bueno, venga, va, vamos a acabarlo Yo creo que es el problema de la cabeza ahora mismo, por haber dormido cuatro putas horas esta noche Literalmente creo que es por ese puto problema Vamos a ver si podemos... ¿Quién se puede pescar, coño? Eres tonto por venir tú solo, la verdad O sea, yo no... ni de puta coña, ¿sabes? O sea... Me dicen, no, hay una alienígena venda por ahí Sé que es una alienígena y no me voy solo Estamos locos, ¿o qué nos pasa? Pocas películas de ciencia ficción ha visto ese hombre El cementerio está lleno de valientes, ¿eh? Ahí estamos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, a ver de qué nos enteramos. Los comunistas son culpables de secuestro, matanza y destrucción de la feria de un condado estadounidense. Se culpables. ¿Hemos perdido? Hemos utilizado un dispositivo nuclear nuclear experimental en un intento directo de asesinar a mí en el Área 42. El otro en plan viviendo por otro lado. ¿Has atrapado al asesino? Chupaos a esa guerrera o rendidos humanos. ¿Sabes lo que dicen, Armquist? Justo porque eres paranoico no significa que alguien no está ahí para te atravesar. ¿Estás brindando? ¿Un ataque nuclear en la tierra americana? Los comunistas son una menace de Dios. ¡Vamos a los! No sé quién eres, general, pero tienes una gran boca. No sé quién eres, general, pero... Los comunistas sonidos. ¡Anda una gran boca! ¡Vamos a los! ¡Vamos a las de mí! ¡No sé si quien está! ¡Vamos a la alma! ¡Vamos a ver. ¡Vamos a la puerta de la tierra, muñequas! C ichizas un minuto de la sangre, monstruos! ¿Vamos a la puerta que la sangre o se pone a las manos? Se venía. Ya están todos muertos. No tenia que disparar. ¡Suscríbete! ¡Pero no puedes esconder! ¿Quién está escondiendo? ¡Vamos conmigo! ¡Crypto! ¿No has hablado nada sobre los humanos? Ahora tienes que tomar en Armqvist, la Nave y la Fuerza. ¡Pero Arcoodle estar con vosotros! ¡Nada! 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 ¡No te vas a parar! ¡Lo he pedido! ¡Todo! ¡Nada! ¿Esto es munición? ¿Es munición para arriba? ¡Hijo de puta! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡No! ¡Ah, que mal! Que te debes varias fases! Me cago en Cristo, Redentor. eso es trampa voy a conseguir munición a ver si puedo y 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 Lo que acaba de pasar Me mata, me mata, me mata Hijo de puta Vale Vamos a ver si podemos Que se yo, lanzarle sus misiles Cripto Haven't you learned everything about the weapons? Now you have to take on our quest, the Navy and the Air Force May our food all be with you I don't know Nothing can stop the red, white and blue You're dead, commies scum Come and get this Trotskyite sympathizer Over Tiene que haber munición en algún lado, no? ¿Ya no queda munición? Mierda Mierda Ah, pues baja también así, eh? A ver si la palma es ya, pedazo de mierda Lo reviento, ahí lo reviento Como lo tengo que quitar toda la coraza, me cago en la puta No, no No No, no 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 carga el poco voy a hacer me esta costando el mierda este eh osea ojo que ojo esta tojadisimo le van a dar por el culo primo lárgate tírate al mal al menos me mata me mata me mata ya verás recupérate recupérate aquí no me da aquí no me da mierda si me da vale pues me voy a estar moviendo un rato eh vamos a pirao me tengo que ir moviendo no puedo estar quieto no estoy pasando putas eh a ver si la palma yaaa a ver si la palma ya no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño le pasa a este hombre? A final del día... Realmente somos todos... seres humanos. ¡Psyche! ¡Pathetic humanos! ¿Suscríbete al canal? Mis mentirles no me están mintiendo. No me interesa, solo echas... El 80%. Arkemys expuesto. General Rojo muere en un intento fallido de golpe de estado. Pero bueno, que hijos de puta... Están desgiversando todas las noticias, ¿eh? A ver que puedo mejorar... Están desgiversando todas las noticias. Eh... Patín... Este es el que yo quería. Voy a ir a por el 4000. Eh... Vamos a la misión, tal, ahora. Por favor. Delon Goodman. Vamos a por el presidente ahora, ¿no? La verdad es que el... El bicho da puto miedo, no me jodas. No me jodas. Yo he estado monitoreando la radio. Este humanista es el presidente. Que es el presidente. Que es lo que decía. Una hora y pico grabada. Entre que me he entretenido y todo eso... He visto un incremento en actividad en frente de la casa blanca. ¡Verdad! Dime dónde está y cómo se ve. ¡Verdad! ¡Verdad! Eh... 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 El sistema de tráfico está rompido. Creo que usa esos convoyes de vehículos long black para el tránsito. ¿Verdad? No puedo exactamente pinpointar al presidente desde Orbit Crypto. No es como si cambie alrededor con el gran rededor de la policía. Necesito que siga esos vehículos para poder identificarlo. Vamos por los tejados y ya está. Aunque... Ve difícil no verte, eh. tren... Voy a abrir la placa. de antes a bajar la hijoputa aquí ya estoy a salvo el desfile está a su destino vale lo van a correr ¿no? hace su yurix se cargó hace nevi si tengo que ir así yo lo sé o sea es que más no puedo hacer literal o sea más no puedo hacer oh mira sus vehículos usan combustión hidrocarbón ¡cripto! ¡Cripto! pero mi cuerpo dice Cary Grant me wonder si hay un 2x1 que va a ir a movie stars mierda 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 no he visto el agua esta sensación como si alguien está escuchando mi todos los pensamientos hay que ser un rato rico para mí en algún lugar en esta ciudad no se alerta en ningún lado derecho porque es en plan ¿que coño hace el tío ese mirando todo el rato? solo para maravillas y de pronto ellos piensan que vas a divorciar a tu esposa por favor vamos a ir allá ¿no? los elementos y los componentes ambos son construidos de carbono deben haber obtenido el interior de azúcar verde verde en el interior preciosa opción opción cara opción cara pero bueno aquí me pilla aquí me pilla si me tiro me muero bueno osea ¿no podrías escanear a la gente en puto silencio? este es por ahí pero bueno sus electrónicas están mascarando todos los señales neuroeléctricos bueno mucho para los biorhythms todavía tenemos el horóscopo pero bueno Dios, necesito una bebida y el capullo este dos bebidas muy grandes bebidas el fin es Nye es realmente realmente Nye cerca no lo sabía yo eso eh madre mía me estoy muriendo osea voy a acabar el directo y voy osea no sé si echarme una horita o dos para aguantar el resto del día porque si no me voy a terminar me va a dar algo pero bueno no 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 ¡No base! Si, hombre, un rocofón. Double ambush, eh, got a hand in to those monkeys. That was pretty smooth. Crypto, the wither creature has just made another broadcast. He says the president will be appearing before his subjects in a short time. Clearly he is a wily adversary, much more so than Armquist. I saw you want me to disintegrate him mercilessly. I'm going to kill him, I'm going to kill him and that's it. See you later, gampullos! Yes, you're an ugly little space rat, ain't you? Space rat? Let's do this. Very smooth. Of course I wouldn't expect the humans to take this line down. But hey, you're a big girl now, right? You can take care of yourself. Ya los he matado, eh? Crypto, the... ...duty dog has found your saucer. I think they're planning to destroy it this time. Yes, man. I'm no expert in human explosives. But it looks to me like they're laying enough to breach the power cells. That could vaporize the entire city. No matter how... Let me kill you! Oh, fuck! I'll kill you! That's the worst! You don't want to kill me! ¡Buen trabajo, Crypto! ¡Uff! ¡Madre mía! Pero bueno, Levillero 77, como tú por aquí. Pues que me he tenido que levantar pronto para hacerme la PCR. Y... Y he dicho, voy a acabar Destroying the Humans. Me quedaba muy poquito, así que he dicho, pues ya está. Me lo quedé encima. Aunque luego no sé cuál podría llegar a jugar. Correr creo que no me interesa esto. Yo creo que la carrera infinita. Ya está. ¡Infinita! Eh... ¿Has visto tu post en Twitter? Sí, sí. La gente es muy simpática. La gente que trata con el público es muy simpática. No sé, o sea... Es que literalmente... O sea, era en las putas... Era en las nueve de la mañana. A primera hora de la mañana, ¿cómo puedes estar así? O ¿cómo puedes ser así? O sea, si no te gusta trabajar de lo tuyo, mira, tío. Que luego alguien me puede llegar a decir... Hombre, es que si no hay otra cosa en lo que trabajar, ¿qué va a hacer? Pues... No haber estudiado eso, ¿sabes o qué? Si eres así de arisco, mejor no estudies eso. Dejó de tener unos senatoriales. Pues lo voy a... Me lo voy a chupar poco. Vale. No, haber estudiado no. No haber estudiado que has estudiado medicina fácil no es. No, que fácil no es. Yo no digo que sea una profesión mediocre y nada. Pero que solo digo que, coño, o sea, tienes que tratar con gente toda tu puta vida. O sea, toda tu carrera, ¿sabes? O sea, no es moco de pavo. Debería tener un dobleo de frente. Que eso es lo típico de que la gente se queja mucho cuando... Y dice, es que el camarero este me trata mal. Pues, primo... Es que... Yo qué sé. ¡No hay nadie que te diga que te v Los señadores que vuelven al Capitolio Amigo, hostia, como me duele ahora O sea, me está subiendo Como si me hubiera metido medio kilo de coca, ¿sabes? O sea, me pica que flipas Me tengo que quedar con eso para que me apunto, ¿eh? Ah, ya solo tengo que matarnos O sea, la cascada, hijos de puta Vamos a ver ¿Qué puto problema tienes tú? ¿Por qué hay tan rocinadores? Vaga la redundancia, ¿eh? O sea, porque hay tanto político Como si te hubieran metido un palo por la nariz No, no, o sea, primero me han metido el palo por la garganta Y luego me han metido el palo por la nariz Hasta la nuca Pero lo que le estaba diciendo antes a Corelle Parecía como cuando los niños Esos dos niños, hay muchos políticos Sí, sí Es como cuando los niños tienen La típica flauta esta que tenías en la escuela En la ESO O tú en el GB, no lo sé Le pegaban con la... ¿Cómo se llama? Con la espumilla esa que tenía el palo negro Cuando las limpiaban así, Kids Pues lo mismo macho la nariz No corras Asegaste al barco principal Botas grandes piedras Serem rampas Y ahorrolamente No metes con las precieidents No, no es una democracia De esa manera lo digo Es el Capitolio, ¿no? Joder puta, ahí nos llevamos un par de años Ya, 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 lo sé Se dan explosivos, ¿y dónde coño se han coño explosivos, coño? Ah, aquí Ya, toma por culo, ya, me da igual todo Porcha, 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 porcha Pero bueno, no corraís, perros ¡Eh! ¡Sal de ahí! ¡No quiero entrar al Capitolio! ¡Eh! A ver si entra por la puta ventana, desgraciado ¡No quiero entrar al Capitolio! ¡Eh! 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 ¡Porque me matan al final! Tío, no puede ser calla tanto O sea, es que Me parece hasta congo Te veo escondido Que me haces jodona Va a pillar los tres de lujo Eh Pero, pero, pero Vamos a ver Ah, que me matan los cabrones mientras... Ah, que me matan los cabrones Ah, que me matan los cabrones Tío, ¿en serio podéis dejar de aparecer? Tío, no puedo más. Aunque se escuche, lo siento. O sea, no pienso pasar calor. O sea, yo lo intento hacer lo mejor posible, pero no pienso pasar calor. O sea, al que le moleste, que deje de verme. Pero, ¿cómo estáis lanzando explosivos contra el Capitolio? ¡Excelente! Bert Wither reporta que la votación fue inconclusiva. Los maravillosos estudiantes habrían novedades, pero para desayunar a la gente. No me pasó. Permisión de self extinguished, sir. A por no lo pudieron alcanzar. ¡Tres mil! ¡Ojo, que ya casi estamos, ¿no? Masacrados. Culpan a los comunistas de una matanza de senadores. Comunistas no... No de todo tiene la culpa a los comunistas. Espera un momento, tengo que hacer una foto, ¿vale? Tengo el ordenador. O sea, le he hecho un huevo frito encima. Y le cambié la pasta térmica. No, coño. Es que me paran. Permite la limitación lenta y el lanzamiento de vehículos u otros objetos enormes. Ahora también se pueden transmutar. Esto... Voy a ir a por esto. Voy a ir a por eso, pero vamos, como un cabranazo. Voy a decir buenos días por el grupo de mi familia. Vale. Uff, en serio, o sea, hace puto calor. Humanos han producido una arma que atreve a nuestra fuerza principal invasión. Estas coiles de Tesla son las versiones de la que te encontré en la área 42. Y tú, mi amigo impulsivo, vas a destruir cada unidad de Tesla coiles de la ciudad. ¿En sigilo? Interesante. Algunos son automáticos, pero otros necesitan operadores humanos. Así que, ¿qué hago con esas? Simple. Cada unidad debe estar conectada a una consola de control. Destruy a ellos todos. No me importa cómo. Así que estoy tomando las coiles de Tesla y los consoles de control. Una vez más, Crypto, tú has cristalizado el truco de mi gist completamente. Destruy a esas coiles de Tesla en la parte. O sea, se disrumpirán tu caja. A ver si lo iréis de aquí. No tengo que hacer mucho, la verdad. Ah, los capullos estos. A ti te lo has chutado ¿Has desaparecido? Más os valdría saltar Vais a palmarle igual Vale, a ver, ¿dónde está la otra? No es verdad que soy imbécil, es que no veo chat. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo llevas tú la mañana, bigotes? Es que tienes que estar currando. Supongo, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Están los inventores de los inventores? ¿No? 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 ¿Gol a esos científicos? ¿Cualquiera hay otro dispositivo? ¿Claro y destruyela? Un momento A ver si puedo llevarme todos estos... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ni de coña O sea, me habría gustado pero... ... ... ... ... ... que si lo desintegro no puedo tener el cea duro gordo 5.000 de sobra me piro ya 5.000 de sobra ¡Bien! ¡Un gran escena de ruido! ¡Aquí lo que necesitamos! ¡Oh! ¡Los humanos están aprendiendo! ¡Habían los otros coiles, consolas y bunkers! ¡Tienes que usar tu arma para destruirlo! ¡Los bunkers son una puta mierda en comparación con el platillo, ¿sabes o qué? ¡Buah! ¡Esto sí va a estar rico! ¡Latillo! 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 ¡Mata a los inventores de la ruina de Tesla! ¿Y yo qué coño soy? ¡Latillo! 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 Ya he vuelto a estar atendiendo la ropa, como más! Pues estamos a punto de acabar la misoncilla Estamos ahora destruyendo una especie de aparatos que tienen que son los que derriban los platillos y ahora tenemos que cargarnos a los científicos ¡Poco más! Eso es un científico, ¿no? Vale Eh... ¿Tú qué? ¿Tú hoy trabajabas o qué, bigotes? Pero bueno Aquí, aquí, ¿dónde estás? Por desgracia sí, a las 3. ¡Bueno! No es un mal horario, ¿no? Dentro de lo que me dijiste Pero de 3 a... 3 a 10 creo que me dijiste, ¿no? De 3 a 10 al menos tienes, pues qué sé yo, un ratito para... O sea, no madrugas y entre... por la tarde tendrás un ratito de descanso, ¿no? ¡Electrizante! Unas explosiones destruyen las nuevas subestaciones eléctricas Subestaciones eléctricas, por mis cojones, en serio, tío O sea, me estoy tocando todo el ratón ahí Parezco que... Como cuando pasas por Valencia en fallas que ves a un montón haciendo así Después de salir de un callejón y dices tú, ¡ojo! Eh, no, 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 ¿qué es lo que quería yo? ¿Qué es lo que quería yo? ¡Pero me acuerdo! ¿Qué era esto? Creo que sí, ¿no? Voy a lanzar los coches ahora Ahora ya podemos lanzar coches Eh... Attack of the 50 foot president ¡President! ¡Ojo! De 3 a 11, por cierto, que no lo he dicho ¿El qué? El que no me has dicho El curro De lo que trabajas es el operario, ¿no? O sea, que el operador ¿Ya me lo has dicho alguna vez? Bueno, tú me has pillado Y están poniendo las claves a todo el planeta ¡Nuestra victoria es completa! No más... ¡Presente de 3! ¡Ah, vale, vale! Ahora puedo levantar coche, ¿no? Ahora puedo levantar coche, ¿no? No está mal... Aunque cuesta, ¿eh? Cuesta levantar o reparecer A ver, tiene puto sentido, o sea, no podría levantar ahí... Mira este... Este es el de los hombros de negro De negro iba a decir Sílhuete, ¿no? No te pareces No te pareces como un general No te pareces como un pequeño hombre verde Te vale ¡Nuestra historia! Entonces, pulando la vela neneja, ¿no? Todos los monstruos se juntaron ¡Escabas sus heads! ¡Acceptaron lo inevitable! Ya ese sensato de humor justo como tu... Como mi, ¿qué? Pero bueno Una mujer Bueno ¿Ese era el gran misterio? ¿Por eso ya estaba enmascarado? ¿Eres una chica? Soy un patriota Si tuvieras que trabajar con los políticos jugando a grabar todos los días también te vas a usar una masca ¡Túché! Me, I get my kicks the old-fashioned way beat not bad monkeys Funny, that's just what Crypto136 said Of course, he was a real cut-up, too Well, so much for plan A Electrofutale Madalá What's that? That, my gender-deprived friend, is plan B The end of your insidious invasion A champion even you can't defeat The greatest political mind of the 20th century In the greatest weapon ever built by man ¿Por qué van a quitar el cerebro a alguien? The Robo-Prez ¿Este es el presidente de los Estados Unidos ahora? If elected, I promise to destroy all Furons That is seriously what's done Robo-Prez, Dirty Tricks Mode Oh, man Now I'm gonna get my suit dirty Or the blanda is and you'll revient it What problem is there? Well, it's already cold out a little bit Ay, mama Ay, mama I'm cold out a little stakeholder I'm pronto Dirty Tricks Only ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! Necesito munición ¿Cómo me cargo yo el cabrón este? Claro, ¿sabes el problema? Que es que no he mejorado nada la nave prácticamente Me he estado mejorando todo el rato a mí mismo No tengo para eso, ¡mierda! Me he caído algo por aquí para... ¡Que te calles, coño! No eres tú el que está aquí partiéndose el lomo, cabrón ¡Mierda! Ya está, hasta luego, ¿eh? Es que uno más y ya está... La gente rodea en el reactor accidentado, no miren el asalto secreto Vamos a ver si podemos mejorar la nave con lo poco que tenemos Y si no nos va a tocar, pues eso Bueno... A ver si podemos mejorar la nave... O sea, las armas nuestras ya las tenemos todas bien Está pasando, ¿eh? Del resto Pero es que veis, mirad, si es que no hemos hecho nada aquí Escudos 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 me interesa Es que no puedo hacer nada Vale, vamos a hacer una cosa Es así desbloqueado el margedón Vamos a hacerle estas cosas Vamos a conseguir cerebros Es que no podemos hacer nada Vamos a hacer misiones de estas y a conseguir puntos Al menos hasta que podamos mejorar la nave un poco ¿Ves? Estas cosas, por ejemplo, me interesan Cómo hacerlas, oiga, 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 oiga Mi cabeza están befocando A mi cabeza, oiga, oiga Toca los cogoodés y ellos, dejo que os reviente, cabrones ¡Suscríbete! 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 ¿Eres alguien ahí? ¡Así! ¿Es la mejora? Ahí estamos, ahí estamos Eso es lo de... Esta ya la hicimos Pero ahora que tenemos prácticamente todo mejorado Vamos Vamos a entrar, va Vamos a conseguirlo todo Aplastalos con la P.E.K.K.A. para conseguir más... ¿Qué es la P.E.K.K.A.? Oh, here we go again That's my face You ain't welcome here What am I? Of course you You're trespassing a lot Let me go This is a good night to die Put me down, yo That was you Well, meet your pesky army What's this? Come on Go to the farmer You want a piece of me? Flat Es que no sé lo que es la P.E.K.K.A. No sé lo que es la P.E.K.K.A. Vamos, coño, vamos Mientras me den más puntos, yo lo hago Podemos con ello, podemos con ello, eh Vamos, coño, dale prisa Mira, que tengo la P.E.K.A. Buscaros, cabrones De puta madre, no? O sea, vamos, ma, tienen que dar un huevo bueno 1200 supongo que dará para algo pero hay que seguir hay que sacarme hay que sacar algunas cosillas a ver si hay más misiones por aquí cerca pero ya tengo lo que quería, ya lo he hecho una vez, lo tengo al máximo lo tengo al máximo no? ves, vamos a ver me pires coño armagueo, no sé qué es esto, pero vale hay una de los objetivos marcados para conseguir más nooo i've had enough of this place, the human dwellings, the cars, the stinky animal residences raise it all vale vale al subir algo más gordo por aquí aún lo haría no 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 lo no 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 Es que ¿qué puedo destruir por aquí, coño? ¡Carteles! Es que no puedo disparar con esto. ¡Esto es trabajo, no jugar! ¡Esto es suficiente, por favor! No, no, no. Vamos a cancelar este desafío. Sí, vamos a cancelar este y vamos a otro. Este ya lo tenemos. Este podemos hacerlo luego. El de la carrera lo vamos a hacer ya mismo. Bien, porque yo con la carrera ahora me pongo así y ahora a tope. Vale, vamos a ver. Que no se pierda la de N. ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah! ¡Spacios! ¡Nah! ¡Ah! 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 ¡Bale! vale ¡Ah! ¡Data por allá! Hay cosas que tienes que tener mejoradas al máximo para poder obtener al máximo todo lo que te dan 2.000, lo puedo hacer otra vez, gano otros 2.000 supongo y es bastante sencillito y rápido de 2.000 a 2.000, vamos, mejoramos la nave a tope Colecte el drone roguero y el DNA se ejecuta inmediatamente, lo más que el DNA no es refrigerado, lo más que su viabilidad degrada ¿Quieres un placer? ¡Spacepam! ¡Excelente trabajo! ¡Alien! 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 Aquí es donde más problemas me da Pintate en el medio, coño Ganamos, ganamos todo ¡Eh! ¡Este drone es mío! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Pues pasando eh! ¡Pasando! O sea, ya no lo repetimos más Ya no lo repetimos más porque si no me va a dar otra vez 2.000, ¿para qué lo voy a hacer? Me ha dado 200 por haberme hecho todo el trabajo, una cota mierda No merece la pena 200 o 100, si fuera 2.000, 2.000, sí ¡Eh! 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 ¡Eh Vamos a darle bajo. A ver. Venga señoritas, vamos. No, 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 no. Se me ha ido un poco a la cabeza ahí. ¡Pírate! ¡Venga, vaquita! ¡Venga, vaquita! ¡Venga, vaquitas! ¡Pesao! Ya está, ¿no? ¡A tope! ¡Qué por culo, cabrones! 1700. ¿No está mal? A ver, venga, va Ay, me duele O sea, estoy dolido, eh O sea, aquí, os lo prometo Que mierda la puta PCR Que luego seguro que viene alguien y dice La PCR no duele tanto No duele tanto a ti, desgraciado Me ha hecho polvo Me ha hecho padre Vale Tenemos que tener un huevo de puntos Podemos mejorar Eh, el repulsor No me interesa el repulsor Eh El escudo Vale Vamos a volver otra vez a A sacar cosas El armagedón No puedo hacer el armagedón directamente Eh Devastación, eso que coño era Ah, coño, si Lo de, vale, no pasa nada Vamos aquí Vamos de uno en uno Vale, vamos haciendo las misiones Poquito a poco Si conseguimos un montón Eh, o sea Que sí, se me va a alargar un montón El episodio Pero Que yo no tengo prisa O sea, yo Y el juego Lo acabo Eh Eh ¿Dónde está? Aquí está Ahí está Ahí estamos Se destruye el arco de explosión para conseguir más Estos son explosivos, ¿no? Mira cuantos hay ahí Mira cuantos hay ahí ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora se lo tengo que retrocutarlo Dejo que se junten todos Y me los cargo en cuanto pueda ¡Ya está, hombre! Vale, vamos bien No lo voy a intentar porque no me dan más pasta La carrera Si puedo sacar otros dos mil De puta madre ¡Joder, no hagas ese cabrón! ¡Ale! ¡Más chocas! 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 ¡Abducción! Eso de la abducción creo, ¿no? A ver si es que no casas ¿Pero que era esto? Armas quedan...joder Estan en medio, Peytones Hostia, podría ser Garcebol, si la que digo. Pero es que no gano nada, o sea, es que gano muy poquito. Gano más haciendo las misiones. Ah, funciona aquí. La señora tiene mi problema ya de cabeza, seguro. El más grande, el mejor. Los agujeros, ah, vale. No, no, no. Eso no es lo que pedí. ¡Alien invaders! ¡Oh, solo puedo mantener el transporte orbital en un par de minutos por un par de minutos! ¡No se hagan chile-chile! ¡Invaders! ¡Holy smokes! ¡Perfecto! ¿Por qué no vuelo? ¡Buenos días, Crypto! ¡Mierda! ¡Me va a gozar esto un huevo, eh! ¡Ah, por los coches que voy! ¡No se hagan chile-chile-chile-chile! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Puedo! Tengo esperanzas, tengo esperanza de solo hacerlo en una vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, Crypto! No hay nada más por aquí. ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mil! Podemos conseguir otros mil, eh. Podemos conseguir otros mil. Me he quedado ahí parado en la playa. Tendría que haber ido primero por las que estaban detrás. Ah, por los vehículos. Los vehículos suman mucho. Eso me acabo de dar cuenta al final, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Vaya, no le interesa la lancha motora. No, no le interesa. No, no le interesa. No, no le interesa. Vaya, no le interesa. Ok, es una prueba. Ahí está, muy cochecitos, cochecitos, yo quiero cochecitos. ¿No está el láser? Esta vez ya te lo conseguimos, aquí, aquí. Aquí está la ganancia, esto es lo que me había dejado antes. ¡Excelente trabajo, cripto! ¡No! 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 ¡No puedo usar esos zapatos! ¡Aquí, me hez! ¡Ey, me hez! ¡Ortel de la vida! ¡Están bien! No soy griego, me gusta mucho. Mira, 1200. Mejor todavía. Carlos siempre liándola. Se nos quedó eso, se nos quedó eso. A ver si podemos mejorar la puta nave ya. Porque me hace falta, ¿eh? Me hace falta y mucho. No, coño, que no quiero hacer esto otra vez. Vale, de aquí los tres ya los tenemos, creo. Eh, sí. Tengo 6780. Algo podremos hacer, estoy seguro. ¿Saltan la nariz? Pues soy yo. No. Que no estoy notando todo el rato una mosqueta, una mosqueta, una mosqueta. Y no, coño. Eh... A ver si con esto algo, algo hacemos. Aumenta nuevamente el tamaño de la explosión. Eso me interesa, ¿verdad? Destruir la civilización humana con el rayo de la muerte o el boom sónico recarga gradualmente el deconstructor cuántico. No sé qué coño es un deconstructor cuántico. Mmm. Eso me interesa, ¿eh? Los vehículos objetos destruidos por la directoración tienen una probabilidad de transmutarse. A ver... A ver, 2000, 2000... 3, 4, 5, 6, 7... 7, 5, 6, 7... 7, 750 necesito. Fácil. 7, 705. Eso se consigue rápido Antes hemos conseguido 6.000 y pico en una sola tanda O sea, podemos conseguir 7.000 ¿A que a lo mejor tengamos que irnos aquí Y luego a otro lado? Sí Pero bueno A ver Vamos coño Haz 12 objetos militares Va a estar jodido, eh Porque me va a estar pegando de hostia hasta el rato Objetos militares son todo, ¿no? Me va a estar pegando de hostia ¡Mierda! Tiene que haber algo más por ahí ¡Suscríbete! Voy a agarrar más cosas por aquí Vamos a ver dónde hay más... ¿Dónde está el rayo? ¡El cancillo, perro! ¡A chuparla a todo el mundo ya, coño! Vale, a por los aviones, a por los aviones Vale, quizás no fuera tan fácil, ¿eh? ¿Por qué no bajas tú aquí y te lo coges con la punta de los cojones, hijo de puta marciano de mierda, eh? Ya está, es que no puedo hacer más A ver si yo qué sé ¡500! Bueno, vamos a salirnos de esta Vamos a ver si la carrera podemos conseguir de una de golpe Es que esta es jodida Pero claro, conforme vas avanzando van siendo más jodidas A ver, aducción es que... ¡uh! A ver, aducción es que... ¡uh! Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos... ¡Venga, va! Venga, va A ver, tenemos tres minutos, ¿eh? O sea, podemos conseguir un huevo ¡De puta! ¡Me pica! Vale, lo tenemos conseguidísimo esto, ¿eh? Si es que el cabrón no me lleva por la calle de amarguras, creo que lo tenemos ¡Excelente! ¡D Jasmine! ¡Ret » Excelente, insectic себя ¡M Sync! ¡M Las vengan ser! ¡Sí, están! Speakto ¡No, no, 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 no! Los datos en el navegador de Mothership eran blancos, y no era yo. A ver si podemos hacer el de... este daño. Aquí. A ver, Will. ¿Vuela también por los aires con explosiones para conseguir más...? Vale. ¿Solo son tanques? ¿Solo son tanques? No. 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 me go Tengo que tener... Tengo que tener cosas. Aquí. Pero es que vamos a ver. ¿Para qué me das munición de esa? Si es que no necesito munición de esa. Esta. Esta es la que yo quiero. Es que no es muy complicado, tronco. O sea, vamos a ver. Ya, me vais a lamer las pelotas, hijos de puta. O sea, vamos a ver si hacemos la de la carrera. A ver si hacemos la de la carrera. O si no, simplemente nos ponemos a recolectar cero. No pasa nada. Yo no me muero por eso. Esto me interesa, ¿eh? Me interesa mucho. Dos y dos. Cuatro mil quinientos. Necesitamos cuatro mil quinientos. Carrera, carrera, carrera. O sea, ahí está. Vamos a ver si podemos hacer... Claro, es que estas son las primeras misiones. No hay mucha policía. Y hay mucha diversión. Se ve todo bien, todo el directo. Se me escucha todo bien. Espero que sí, la verdad. Y el ordenador está... Le he hecho un huevo frito y ya está. Nosotros decimos que no está acusado. ¿Vale? ¡Vale, chaval! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡What the! ¡¡xico! ¡Morta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Caldá! ¡Venga, va! ¡Let's go! Llegate el drone que está percambio del ronino de su abono de su abono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Halfway a la línea final! ¡Buen trabajo, Krypto! ¡Vamos! ¿Sabes lo que me llaman en la guerra? ¡Marchi! Bueno, pues menos mal que mejoramos lo de la carrera, porque si no esto no lo habríamos conseguido ni de coña. ¡Puta madre, venga! ¡Dos mil pabeles! A la silla mojada, ¿no? Y yo no estoy sudando. Bueno, pues voy a poner esto, ¿eh? Sé que a lo mejor se escucha, pero en serio, o sea, que no puedo. Que me derrito, que me fundo. ¡Vamos a ver si podemos ver esto, ¿eh? Vamos a ver si esto... ¡Vamos! 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 Me voy a esperar a eso. ¡Nada más! ¡Dos! ¡Tres! Me gusta más esta. ¡Dos tiros... ¡Y un muerto! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde está la vaca?! ¡Por allá! No tengo que esperar. Ah, pues no me tengo por qué esperar. ¡Au! ¡Au! ¡Esta vez hay más bajas! ¡Cutia, las que hay aquí, tú! A ver si se cae ya. ¡Ok! ¡Vamos ganando, vamos ganando! Vamos a ver si podemos... ¿Eran cuatro mil? No, cuatro mil y pico. Vamos a ver la opción, a ver si podemos. Si tenemos lo de abducción, yo creo que podemos enfrentarnos ya a otros botes, ¿eh? Me voy a quedar con esto, ¿eh? ¡Martha! ¡Dame la shotgun! ¡Tengo que curar mi avance! ¡Echo! ¡Espaceman! ¡Jیں! ¡Vamos a salvar! ¡F Castle! ¡Duene ahí! ¡Vamos a entrar en la Nine- sud alt! ¡Dame la gaba para estar incorporando a mi armor ¡Se le ha pelotando que yo he podido급ar! Aquí, aquí, los humanos, los humanos Esta, esta, esta la podemos hacer de puta madre A todos los humanos disfruta para conseguir más experiencia Bueno, no me voy a parar a poner fácil, ¿verdad? No, no, no Eso no es lo que me pregunté Perfect ¡Buen trabajo, Krypto! ¡Es la raptura! ¡Tu tiempo es de mitad de atrás! ¡Eso no es lo que me pedí! ¡Me dejadlo! ¡Pero bueno, es que estás a trabajar por el culo, primo! ¿Qué quieres que haga? ¡Mierda, me he hecho te... ¡Qué pausa! ¡A ver a la gente follar, coño! ¡No, no, no! ¡Hala, venga! A ver si te la metes allí Ay... 500 Yo creo que con esto Vamos bien Vamos a ver si podemos mejorar al máximo eso Y yo creo que a tope Venga va El ataque del presidente de 50 pies de altura Todos los carteles parecen películas ochenteras malis... Bueno ochenteras no De los 60, de los 50 por ahí ¿Dónde están Maluzas? A ver, Maluzas para ahora, claro No para su momento Oh, el emperador Fueron va a ser más contento Yo voy a notar todas las ramas creo yo Vale, Maluzas, corre, perra, corre Vamos a jugar al máximo, perra En este momento vamos bien ¿Podemos evitar eso? No Mira que puto cambio, o sea... Antes... Antes ni cosquillas No sabía, soy un tronco No sabía, soy un tronco He's heading for that white building You, the other white building You know, the one with the stack No sabía, soy un susto Pero no me lo creo ¡Pesadilla, tronco! ¡Vamos a conseguir! ¡Vamos a conseguir! he cagado eh puta que corra eh corra tu lo que quiera jaja de puta hijo de puta es que no como no hay ni soldados no hay ni coches prácticamente como coño consigo recuperar el escudo o sea tengo que jugar muy 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 bien para ello toma cómete desaperro la primera ronda se la quito rápido eh y 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 a ver las pelotas a ver las pelotas vamos muy bien confío, confío, confío no confies tanto, no confies tanto su puta madre, su puta madre a ver si dejan un ratito calladito eh guapa no pares, no pares, no pares ha pasado, ha pasado ¿me lo ha borrado? oh atención furons ¿está esta cosa? oh, lo que sea sé que esos pequeños garros pueden escuchar esto estoy segura que estás ahí escuchando aglomerando pero, sí parece que solo es cierto crédito donde crédito es tú lo hiciste, viste a mi hermosa robo-prez y ahora probablemente estás sentando a la frente fantasizando sobre destruir todos los humanos típico seguro que te ha manejado a los chicos Armquest Hoffman oh eso fue un desafío pero todo el mundo sabe cuál sexo es dominante en este planeta todavía hay mucho tiempo para darles a ti es decir si no estás demasiado miedo de luchar a una chica no, 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 no 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 me la cargo me la cepillo ¿no? o sea me la cargo bueno ¿qué hace esta mujer con armas alienígenas? pero como vuela la hija de puta me la me la me la me la me la Vale, 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 lo pillo, lo pillo. Tiene un escudo, hay que romperse. Pero bueno. Me mata, me mata la perra. Ya está, hasta luego, ¿eh? Vale, no puedo salir de aquí dentro, al parecer. Ok, me ha quedado claro. Pero contra eso no puedo hacer nada, me va a matar ya. ¿Ves? Mira. Ah, pues las puedo chivar. Pero bueno. ¿Puedo hacerle algo de daño a esta mujer, por favor? No me hagas... El oro de circo hallado muerto. Un espectáculo de payasos termina en tragedia. Me cago en su puta madre, me ha llamado el oro de circo. ¿Cómo me cargo yo a esta mujer? O sea, no es moco de pavo, ¿eh? ¡No, no! ¡Felicidades! ¡Haurven! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha pegado fuerte la perra, ¿eh? ¡Hostia! No lo dejen matar, por favor, aguanta, 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 ¡joder! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Joder, déjame, déjame, déjame! Tengo que recuperar vida. ¡Ah! 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 ¡Ay, señor! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a venir a este lado! ¡Se ha curado demasiado! ¡Se ha curado demasiado! Pero mira como corre la puta No No, no, el cerebro no, hombre, no, el cerebro no Hija de puta No me lo cuenta Es que no, no puedo, me va a matar No tengo munición Ay señor, que asco de vida Madre mía Si alguien tiene alguna puta idea, que lo diga ahora o calle para siempre No, en serio, que lo diga ahora, por favor, estoy muerto de asco Ya tengo que cambiar de estrategia Y quitarle el escudo con el rayo Pincharle a plomo con la pistola ¡Ay! No se va a curar todavía. Joder, pero si le ha esquivado. Cago en su puta madre. Quien sabe, a lo mejor le ataquen. Que lo dudo mucho. Cago en su puta madre. Vamos a ver. A vosotros quién coño se ha dado ya este puto encierro. Cago en su puta madre. 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 No saldrás ya. Mira, mira, ¿estás diciendo en serio? ¡Baja, baja! 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 ¡Ah, qué munición! ¡Ya, escapa a mí! ¡Ya vendrá, ya! Lo malo que la otra se puede mover en cualquier momento, ¿sabes? ¡Me pica la frente! ¡No, no, no! ¡Me pica la frente! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya vendrá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Perra del Averno. Están tocadísimas, están tocadísimas. Luego nos tenemos que cargar la torreta aquella y salir quitándola allí. Eso es lo importante, tenemos que volver aquí. ¡Baja, baja, baja, baja! Si sé dónde vas. Vale, ya le hemos hitado... Ya le hemos hitado al último puesto ese. Ya le queda una puta mierda, en pocas palabras. ¡Pero si no me ha dado ninguna! ¡Cúrate, cúrate! Más te vale curarte. Vamos a curarnos del to. No tenemos preocupación alguna, ¿eh? No, 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 no. Tengo que ir a por ella, ¿no? ¡Pronco! ¿Por qué no baja? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! No, 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 no. No está desgraciado este de los poderes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Seoromy! El test es simple y sin dolor Por lo que nuestra familia tuvimos que hacerlo esta mañana y estoy de vuelta a trabajar Doris está en la cocina haciendo brownies, y la pequeña Billy está jugando tag en el jardín de rosas ahora mismo Es completamente seguro Así que confía en tu gobierno, confía en tu presidente La libertad está en la marcha, mis amigos Buenas noches y Dios bendiga la América No hay nada No hay nada No hay nada Pero bueno, hemos... Paso dentro, ciudadano ¿Estás seguro que esta cosa está segura? Paso dentro, ciudadano ¡Joder, Luis! No lo sé Hey, amigo, has escuchado al presidente Si es suficiente para él, es suficiente para nosotros ¡Sí! 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 Bueno, supongo que un test no podría hurtar ¿Lo va a desintegrar o algo? ¿Qué se supone que estamos haciendo? O sea, este es entonces el alienígena Nuestro alienígena, ¿no? ¡Uuuuuh! No puede que, ¿no? Como detrás de los monstruos, ¡no puede ser la prisión o una... No puede ser, no puede ser... ¡Oh! ¡A Como anotar a monstruos en un caja! ¿Por qué? ¿Aparece este aspecto ahora de repente? ¿Ya ha acabado? A ver, sé que hay un Destroy Become Humans, un Destroy All Humans 2, pero claro, aún no lo han sacado en versión remasterizada. Bueno, a ver, pues el juego está entretenido, está entretenido de cojones, o sea, te diviertes mucho, te lo pasas de puta madre y encima es cortito, quieras o no, o sea, realmente si te pones a ello, en un fin de semana hasta te lo acabas y no tienes nada que hacer. ¿Para jugar multijugador? Pues estaría bien que pusiera un modo multijugador, pero no creo que lo vayan a poner de todas maneras. De todas maneras, el juego perfecto, tal y como está. Ha sabido mantenerse el juego original a la remasterización. Bueno, tendré que mirar a ver qué juego la próxima vez. Así que de momento a los de YouTube, chao.